Con un nuevo video para Stumble Guys, y bueno, como primera cosa que me pasó es que me salieron las skins de Sub-Zero, que yo sinceramente creo que me parece muy pero muy buena, y bueno, precisamente este video está aquí para probar esa verga, que sinceramente apenas me salió, y yo te juro que me vine a intentar hacer el bug como para que me salga una especial, pero bueno, en todo caso no funcionó, así que yo creo que voy a follar, en todo caso, ojalá toque un modo de juego bueno también como este, y voy a intentar hacer el poti, por más de que todo se van a cular ahí, espero que, espero que me salga, y así que soy un poco más preciso de lo normal, y, no, que sé, ¿qué? hice como tres saltos, pero bueno, en todo caso, de todos, carajo, de todas formas, el poti no salió, así que, vamos a ir por el cambio tradicionalmente normal, así que con la esperanza que no nos llegue ninguna bola de anillo, gracias a Dios, de Clash Royale, hijo de puta, a ver, lo vamos a esquivar, y con algo de suerte vamos a llegar a primeros, 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 voy a hacer una vuelta 360, por favor, y a ver, ojalá yo pueda ganar esta primera partida con la skin de subserie, Wattabaga, viste, había un verde ahí que se fue a la verga, no sé si le clasificaron, me da curiosidad, ¿qué? era un oso verde, creo, no sé si mis ojos me fallan, pero en todo caso, Wattabaga, ay, mira, es que tan rápido se acabó la partida, bueno, uy, 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 a ver, quiero ver quién fue el que se eliminó, ah, era el dinosaurio de John 96, te juro que si se va, yo me iba cada vez haciendo clasificado, porque lo vi literalmente yéndose a la verga, así que me entero casi yo, y yo voy a continuar con esta partida del orto, que digo, 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 voy a follar a mil burros aquí, y a ver, ojalá todo esto vaya a salir bien y perfectamente, en partidas en las que un marketer no se decide por aquí pueden hacer una ronda, porque ese tipo de partidas, como ya dije, un montón de veces me llegan, pero a la punta, a la verga, y por ese dios, estas cosas acaban rápidas, así que bueno, el perder tampoco es que sepa tanto, y bueno, aquí siempre lo que más debería haber hecho es agarrar una ventaja por delante para que yo pueda subir la primera parte, no, cabrón, son pendejos todos, no, 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 a ver, esto se va a complicar por el hecho de que necesito que todos se pongan aquí, por favor, pónganse ahí, cabrones, no, 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 que están haciendo, la concha de esas madres, bueno, aquí es cuestión de que dejen pasar mutuamente a los demás, pero sinceramente nadie va a querer colaborar en ni mierda, así que, bueno, bueno, yo creo que, amigo, que querés que nos vamos a sacar aquí una hora, pero, que tal si en el mejor de los casos yo, yo lo voto a alguien o algo así como esto, bueno, bueno, estaría relativamente bien hacer eso, aunque útil para nada, sinceramente, y voy a intentar hacer un salto encima de alguien para poder llegar, siendo que, no, puta madre, de, qué, 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 qué verga, ¿verdad? ¿cuál fue eso? No, 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 ya van a pasar, ya van a pasar, ya van a pasar, cabrón, 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 chico, maldito, curia, no, amigos, me adelantaron por esa huevada que hice, como un gran, como un gran pendeja encima, que te puso atrás, mira, mira, ojo que ese robot también se queda atrás, pero en todo lo que pasa es el balepito y yo, ¿no? Así que, qué asco, huevón, por favor Párate, 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 párate Párate, 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 párate No, no, creo que no van a llegar O al menos a que en la última parte termina Volverán a cagar como en la primera Y si es así, yo creo que sí, todavía tenemos probabilidad de ganar Pero muy nulas y pocas Bueno, todavía podemos ser el sexto o el séptimo O algún número, no, que son hijos de puta Todos ustedes Necesito llegar por el lado derecho y no Sinceramente, a ver, ahí veo el quinto, sexto El séptimo, el octavo, no, no, no Tengo que tener demasiada suerte para llegar Definitivamente aquí se decide todo Bien, no sé cómo, mierda Pero voy a llegar al séptimo Buah, qué verga Ese nivel fue una rebelde, una verga, sinceramente Y creo que ese robot puta no clasificó Muy bien A ver, yo creo que más causa problema este ahí es el ninja Porque ese ninja, oye, el robot que lo mandé a mamar Al inicio también clasificó, qué asco Bueno, en todo caso yo Espero, por favor, que no me vayan A cagar la vida en ninguno de los momentos Finales, más que todo con un nemote Porque me parece extraño no haber visto A nadie con nemote hasta ahora aparte de mí mismo Que hice el corazón del culo y no sé cómo Pero logré votar al robotito de la mierda Pero, en todo caso No, es que, hijo de puta Ese, aquí me empujo, aquí me empujo Aquí me empujo, no, 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 a ver, está difícil Está difícil, pero no imposible Puedo ganar, no No, 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 no Miren, miren, tengo que ser los verdaderos potis para ganar Esta partida del orto Pero, 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 no Es que es, es que es Influiblemente imposible La concha de tu madre, por favor No, ese obrero del orto Me va a llegar, hijo de puta No, la concha de tu madre Caiganse, oye, que ver Yo tengo que verlo rebugueado Para que no se caigan Pero ya, ni modo Que verga, boludo Nos jodimos Pero ya No podemos ganar la primera partida Con la esquina de subsera Así que Igual que es el color que nos está jodiendo Es que vamos a poner el otro color No sé, algo más insano Diré yo Vamos a ponernos un color café O A ver Estoy pensando Un buen color para el subsero Pero yo creo que voy a poner blanco Por esta partida Bueno, no sinceramente Qué asco, huevón Como que se dice que Y a ver, espero que no salga Bueno, si va a salir un modo de equipos de juego De contrajuegos Definitivamente que salga fútbol Para hacer la de macharán Y un, no sé Un gol de chileno Bueno, en todo caso Yo termino siendo el mejor portero del mundo Cosa que Pocos notan Y gracias a eso Mi equipo siempre gana en el fútbol Pero en todo caso También puede salir delanteros del orto Y violadores Por ahora veo Un fútbol de skin Agendarias y exclusivas Pero En todo caso Irrefutablemente Salimos primeros De una manera con concha Sinceramente Y a ver Me encuentro en una situación difícil Porque Ese tío Hijo de puta No, no, no Ya mame Re contra mame Pero todavía puedo llegar Así que Bueno Perdí la ventaja del primer Y el orgullo también O el gusto No sé sinceramente Lo que sea que vaya a ser Pero en todo caso Igual no has Llegamos clasificar Sin ningún tipo de problemas Ojalá Ojalá que nadie vaya a joderme En esta parte Y bueno Yo creo que todo está salido bien Así que vamos a hacer Un poquito de emotíes Insanas Para ver que tal Relagueado Que asco Boludo Llegamos de amenaza brutal Verga Verga A ver Cuidado a decir Que pendejo no entra Así que mejor ya entro Puto Uy que bien Esos momentos Yo sinceramente De mi vida Quisiera decir A estos Puto Hay un bot Bueno hay bots Los tumbos Mira esto Oye el panda Se quedó Arra atrás Boludo Es el resigno Para que de continuidad La partida se salió La momia se acaba de salir Que verga Bueno Supongo que no lo puedo culpar El panda también se salió WTF Amigo jugador de rage Pero A ver El soldado va a ser el último Creo que es un bot amigo A ver Esta partida Por decirlo así Pinta más fácil Por el simple Yo creo que he visto más bots Nunca había tardado tanto Por decir Es la primera ronda A pasar Que es una cacha Totalmente larga Y bueno Como tal Creo que los primeros Que llegamos Fuimos el pingüino El oso virador ese Y el monstruo del pantano Que creo que es un bot Porque se llama Estubulga Y no sé qué número No puedo distinguir De otro Estubulga Y que fue el último En llegar Así que bueno A ver Como final Yo quisiera que salga El block dash Porque es de mis favoritos Pero Bien Este nivel de nuevo Para la segunda fase Sinceramente Me llegará No le vaya a quedar Como el anterior Salta 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 Siempre Cuando salte bien Y logre tomar la ventaja El resto De los competidores No van a terminar Haciendo el juego Bien Bien Llegamos Llegar A la primera parte Totalmente Nazi Y Tal vez estoy seguro Si el emotivo De corazón Se quema Para un poco Más rápido Para ganar Un poco De ventaja Pero en todo caso Nazi Nos encontramos Bastante bien Y vamos a ir Por la izquierda Porque En todo caso A ver Estamos bien Pero creo que Tengo científico Detrás de mi Y a ver De hecho De canchalear O decir Que me encanta Subar verga Pero vamos a hacer Esta emoticencia Mientras el bloque Se baja Y creo que Es lo suficiente Para que yo pueda subir Y amigos Subirse en la final De derecho El perfecto Al más Ganaré toda Mi puta vida Así que Bueno gente Como para decirles De pasar tiempo Es que A ver El siguiente pase Creo que es El emotivo El zapato Y a partir Cuando consiga Eso Creo que mi canal Se va a corromper Porque va a ser Pay to win El juego Pero bueno No sé La verdad Es que Bueno No me sale Nada doloroso Haber gastado Para comprar Esto en World Pass Pero Yo diría que Si tú juegas Es una inversión Muy buena Pero en todo caso Bueno Una notificación De Mr. Alokato Motiva Es que Verga Debería que un tipo Con el puño En el caso De que salga Labrante Tengo que tener cuidado Con este tipo Que se llama Q3 Porque mira Mira Que puta Acaba de meter El postro del pantano Y yo quiero saber Donde está el oso Hoy Se quedaron al inicio Todavía No me jodas No Ya enmamaron Esos Pobrecitos Están próximos De llegar Había un científico Por ahí Estaba cerca Literalmente Estaba de segundo lugar Junto a mí Pero no sé Por qué Simplemente Dejaba de avanzar En un punto Así que Bueno Me chupo la verga Sinceramente En todo caso Hay dos científicos Si no me equivoco El legendario Es el que tira La batalla Con otro rojo Creo O los dos No sé Si el que tira La batalla Yo tengo uno Que tira La batalla Con azul Que no sé Cuánto Hay dos legendarios No estoy seguro Cuántos Variantes De científicos Hay Pero la verdad Es que No erradica tanto Pero claramente La ventaja No solo Está para mí Está para los rivales También Así que Yo creo que Tengo que ser rápido Por favor Por favor Por favor Corre 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 Mira Como me caía Y al principio Yo me suicidaba Y un tipo Con el zapato Y que asco Ese es un poco Un buen De desventaja Sinceramente Verga Que hijo de puta No 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 Es que ya mamá Que verga Que verga Ese puto Con el zapatito No me di cuenta Que tan rápido Lo pudo haber lanzado Y está real Es real De grande amigo Te das cuenta Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco No Ya mamá Sinceramente Que verga Te apuesto Que va a ganar En serio Uy Whataf Es un potip Y a ver En todo caso Chupa verga Ah Chupa verga Amigo Que mamada Bueno Cutre Se va a ganar Porque el mota De zapatito Te da Contra la mente Ventaja Como tú me imaginas Pero bueno A ver Les quiero Resultar Resultó Resultó ser Toda una puta mierda Donde simplemente Esa fue mi vida Incluso en que en todo caso Me salen rivales duros Por decirlo así Así que Bueno Aparte de que De que voy a mandar A mamar Sub-Zero Junto a los tres Otros legendarios Que tengo Porque Prefiero ponerme El poderosísimo Donde está Aquí está El oso cachedor negro Estoy esperando Que me toque El oso legendario Pero bueno En todo caso Espero mucho que les haya gustado Este video Gente Para más contenido Si me pueden darle like Y suscribirse Un like Para motivar Un dislike Para motivarme Para motivarme Para motivarme Gracias por ver Adiós